... ...pero tenemos que empezar a cambiar y dejar de lamentarnos. Yo creo que emprendedor efectivamente se puede ser en cualquier faceta de la vida. Y queremos que, como este concurso se va a hacer todos los años, pues que vaya a más. Conseguir implicación, conseguir pasión, conseguir creer en lo que haces. Que venga este reconocimiento, pues nos llena de orgullo y de satisfacción. Este reconocimiento hacia mi tío, para mí ha sido muy grato acudir. Una experiencia muy grata. La verdad es que nos ha servido para comprometernos más con la sociedad. La verdad es que nos ha servido para comprometernos más con la sociedad. ¡Gracias!